¿Con qué grado de precisión conoce a sus contratistas? ¿Cuánto cuesta la coordinación de actividades empresariales con su propio personal? Clever ofrece su servicio de externalización de la Coordinación de Actividades Empresariales y Control Laboral, SERCAE, que libera al cliente de la carga administrativa. El cliente consigue ahorro en costes, cumplimiento de los requisitos legales en materia de coordinación de actividades empresariales, correcto tratamiento y custodia de la información, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar, de acuerdo con las exigencias de la LOPD. SERCAE es la gestión integral de la documentación asociada a la coordinación de actividades empresariales y al control de contratistas y sus empleados, vehículos, maquinaria y subcontratistas. SERCAE basa su servicio en Servicio de gestión documental, realizado por un equipo humano altamente cualificado. Plataforma software, que permite el intercambio de información, la monitorización y la validación de la misma, así como el control de acceso a centros de trabajo a través de una plataforma web integrable con los sistemas existentes en su empresa. Contact center multicanal con clientes y sus proveedores. Asesoramiento e implantación de sistemas de coordinación de actividades empresariales. Actualmente controlamos unas 4.500 empresas, más de 17.000 empleados y 800 vehículos en más de 200 centros de trabajo en toda España. Nuestra experiencia con ellos ha sido bastante satisfactoria, tanto en consulta del material, tanto en la página de internet, como en la actualización de la información. Supone un ahorro de tiempo importante en cuanto al tema ese de que cualquier cosa se consulta en internet rápidamente y sobre la marcha están todos los formatos actualizados y la documentación del personal. Nos facilita bastante lo que es el trabajo del control de personal y de maquinaria. Y nos ayuda a rechazar cualquier tipo de trabajador o de máquina que no cumpla con los requisitos mínimos que establece la ley de prevención de riegos. Hola, soy Arturo de los Santos, director de Recursos Humanos y Prevención de Riegos Laborales de Dinosauros Supermercados. En nuestra empresa, que es multicentro y multiservicio, necesitamos una herramienta para controlar la coordinación de actividades empresariales. Gracias a la Aclever y a su herramienta de gestión de la coordinación, hemos conseguido mejorar los ratios de productividad y de integración de la coordinación de actividades empresariales dentro de Dinosauros Supermercados. SERCAE asegura el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la coordinación de actividades empresariales. Disminución de riesgos Aumento de la coordinación Aumento de la coordinación Aumento de la coordinación Aumento de la coordinación